hola buenos días para todos y todas y se acabó este mes ya el sábado el fin de mes y empezamos con diciembre hoy es lunes 25 de noviembre y esta semana la vamos a trabajar de una manera muy bonita y muy especial porque se trata como de abrazarnos ya trabajamos todo el tema de las relaciones de las finanzas el tema de los presupuestos el tema de reconocer todo aquello que en lo que nos estamos trabajando internamente para que esos proyectos se den pero finalmente algo que yo llamo el sabotaje y el sabotaje son todas esas respuestas o todas esas palabras o todas las expresiones que nosotros generamos frente a la vida y a lo que está ocurriendo en el día a día estamos muy acostumbrados también por cultura a quejarnos a creer que si mostramos que estamos cansados o que es difícil entonces las personas van a tener un poco más de compasión con nosotros y finalmente lo que hacemos con eso es realizar creaciones a la inversa por eso esta semana lo que vamos a mirar es los obstáculos autoimpuestos que son obstáculos autoimpuestos todos aquellos peros que nosotros sacamos para que las cosas no se puedan dar entonces por ejemplo tú dices ahí yo quiero hacer un vídeo youtube pero es que no tengo una cámara buena si si tú realmente tienes el de eso y el propósito hazlo con la cámara que tengas no pasa nada lo importante es que empieces y realices la acción en el camino vas a ir aprendiendo que yo quiero renunciar al trabajo en el que estoy y quiero tener un emprendimiento cierto pero es que qué miedo donde me vaya mal entonces mira que eso inmediatamente genera una energía a nivel de plexo solar que lo que hace es que nos disminuye al disminuir no se nos baja la frecuencia y si se nos baja la frecuencia pues generamos un sabotaje porque conectamos nuevamente estados de escasez entonces es muy importante para que eso que tanto estás deseando para que eso es lo que vienes trabajando desde hace 12 meses pueda tener una materialización concreta como quien dice un final feliz aunque esa materialización va a generar una nueva historia cierto pues es necesario que siempre tengas un pensamiento de una actitud positiva vamos a hacerlo si se puede salió este inconveniente por este lado entonces me vuelvo creativo y busco la manera de solucionarlo a que me falta un recurso financiero me vuelvo creativo y miro cómo puedo reciclar y sacar las cosas los materiales o los insumos o lo que yo requiero para que ese proyecto pueda hacerse realidad siempre podemos entonces si nosotros queremos podemos pero ahora tenemos que hacer que eso que deseamos se haga posible y cómo lo y cómo hacemos que se haga posible utilizando esos obstáculos como puente como impulsores para que de esa manera no nos quedemos en esa inercia con esos peros así que vamos a terminar este mes con la mejor energía de la mejor manera con el mayor entusiasmo y siempre con un sí por delante un abrazo infinito espero que este mes lo cerremos con broche de oro que lo cerremos en abundancia con un pensamiento de una energía diferente y que nos dispongamos para recibir este diciembre que es un mes de compartir y que ya les contaré todas las cosas buenas que vienen para este mes de la mejor manera un abrazo infinito 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 para todos gracias por vivir este proceso juntos gracias por compartir seguimos escuchando sus preguntas seguimos respondiendo sus preguntas gracias por esos comentarios y nos vemos prontico chao